¡Qué alegría le dio contemplar aquella pequeña joya! Javier Echevarría, que estaba con nosotros, tuvo que salir unos instantes y San José María esperó a que regresara para terminar de desempaquetarlo todo. Después de sacar todos los elementos y de unirlos, tuvo entre sus manos la preciosa columba y su contrapeso. Fuimos a continuación al oratorio para instalarla, en sustitución de la que había. Javier Echevarría retiró el Santísimo para que pudiésemos trabajar. El Padre seguía de cerca todo lo que hacíamos. Sustituir las poleas del techo, colgar la columba y el contrapeso con sus cadenas, limpiarlo todo y reservar de nuevo al Señor sacramentado, en su nuevo copón, dentro de la columba. San José María, con mucha devoción, rezó una estación y la comunión espiritual. Todos estábamos visiblemente emocionados. Al Padre le encantó la columba. Esos días la enseñaba a todos. Abría con devoción la portezuela anterior para que contemplaran el coponcito a través de la segunda puertecita de cristal. Era una maravilla, pero a la vez le parecía insignificante. Como solía decir, a mí, para el Señor todo me parece poco. La pobreza en las cosas para el Señor la entendemos así, tener lo suficiente y lo más rico posible. Esta columba fue sustituida luego por otra mejor. Recuerdo que, mientras estaba dibujando esta segunda columba, me decía que estilizase la paloma alargando el cuello. Cuando Talleres de Arte la entregó, le encantó, pero me dijo que el cuello podía haber sido incluso un poco más largo. Sobre el dibujo, el cuello me resultaba exageradamente largo, pero una vez más, él tenía razón. Se hacía cargo de las proporciones de un modo sorprendente. 2 4 8 8 8